Este fin de semana es el día de la madre y mañana es el día de Star Wars, el 4th de mi... Bueno, que este jueves el directo va a ser de cosas de Star Wars que le puedes regalar a tu madre. Bueno, a tu madre o echar un ojillo para ti. Así que vamos a enseñar cosas como esta, mira. Por un lado es tres pies, por el otro, por el otro. Bolsos, carteras y un montón de cosas chulísimas de Star Wars. Para chicas. ¡Gracias!